Ella, bella Ella es una chica muy sensual Ella es lo que no puedo imaginar Ella es como una brisa en caminar Ella es como el azul del ancho mar Mírenla con su carita angélica Mírenla, es una niña en caminar Ella es la única mujer Despertó la inocencia de mi amor Mírenla con su carita angélica Mírenla, es una niña en caminar Ella es la única mujer Despertó la inocencia de mi amor Bella Tan linda y especial Tan frágil y sensual Eres mi amor Tan linda y especial Tan frágil y sensual Eres mi amor Mírenla con su carita angélica Tan linda y especial Tan frágil y sensual Eres mi amor Mírenla con su carita angélica Mírenla con su carita angélica Es mi amor Sal, sabor Al fin juntos los dos, te esperé por mucho tiempo amor Volvemos otra vez, seremos como yo soñé No supimos comprender, que difícil es amar y amar Y todo ya pasó, se unió nuestro corazón Más sabor Amándonos, contigo soy feliz Queriéndonos, lo nuestro seguirá Amándonos, el amor no morirá Queriéndonos, jamás nunca ganar Y esto sigue sabor Al fin juntos los dos, te esperé por mucho tiempo amor Volvemos otra vez, seremos como yo soñé No supimos comprender, que difícil es amar y amar Y todo ya pasó, se unió nuestro corazón Amándonos, contigo soy feliz Queriéndonos, lo nuestro seguirá Amándonos, el amor no morirá Que lindo nos, jamás nunca jamás Para tu país Saba No puedo prometerte, ya quererte hasta el final No puedo prometerte, entenderte un poco más A veces me pareces, no me gustas Por más que solo intente, te lo suplico, no vuelvas más Sin un amor, muy solo estoy En este mundo no tiene suerte, sin un amor Sin un amor, muy solo estoy En este mundo no tiene suerte en mi corazón Solo para ti Solo para ti No puedo prometerte, no puedo prometerte No puedo prometerte, ya quererte hasta el final No puedo prometerte, ya quererte hasta el final No puedo prometerte, entenderte un poco más A veces me pareces, a veces me pareces A veces me pareces, indiferente, no me gustas Por más que solo intente, por más Por más que solo intente, te lo suplico, no vuelvas más Sin un amor, muy solo estoy En este mundo no tiene suerte en mi corazón Sin un amor, muy solo estoy En este mundo no tiene suerte en mi corazón Sin un amor, muy solo estoy En este mundo no tiene suerte en mi corazón Sin un amor, muy solo estoy En este mundo no tiene suerte en mi corazón ¡Vamos! ¡Y qué sabor! ¡Zapa! Me siento mal Quiero contarles Lo que pasó Con esa chica Ella se fue ¿Dónde andará? ¿Con quién estará? Y me dejó Sin decir nada No me explicó Cuánto me amaba Ella se fue ¿Dónde andará? ¿Con quién estará? ¡Ahora quiero saber qué es lo que te pasa Ahora quiero saber qué es lo que tú tienes Ahora quiero saber qué es lo que tú tienes Así lo cura Baila Y me dejó Sin decir nada No me explicó Cuánto me amaba Ella se fue Ella se fue ¿Dónde andará? ¿Con quién estará? Ahora quiero saber qué es lo que te pasa Ahora quiero saber qué es lo que tú tienes Ahora quiero saber qué es lo que tú tienes Ahora quiero saber qué es lo que tú tienes ¡Gracias! 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 Pensando en ti Viviría un poco más Mirando tus ojos te diría Que te quiero que te quiero hasta el final Pensando en ti Pensando en ti No dudaría un minuto más Por tenerte en ti Por tenerte en ti Por tenerte en mis brazos Y tus labios besar 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 Besándote Subiría al cielo sin volar Besándote Besándote Tal vez subiría al cielo sin volar Besándote Cruzaría mi amor el ancho mar Tal vez tus besos se acuerden de mi amor Besándote Subiría al cielo sin volar Besándote Cruzaría mi amor el ancho mar Besándote Subiría al cielo sin volar Besándote Porque te quiero Amor Cumbia ¡Qué sabor! Siempre estaré cerca de ti Así podré ser muy feliz Te amaré con el corazón Intentaré darte mi calor Siento que Tus ojos me miran Siento que Todo lo puede estar Siento que Tus ojos me miran Siento que Todo lo puede estar ¡Arriba! ¡Arriba! Siempre estaré cerca de ti Así podré ser muy feliz Te amaré con mi corazón Intentaré darte mi calor Siento que Siento que Tus ojos me miran Siento que Todo lo puede estar Siento que Tus ojos me miran Siento que Todo lo puede estar Música 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 Y esto es para vos Fiel de primavera Música Yo tuve que entender Que te perdía Con mucho dolor Te dije adiós Si pudiera volver A tus brazos Cuando no estés Porque a tu lado Ya no estaré Sufriré Y no podré Amarte de nuevo Otra vez Música Y bailas Música Música Yo tuve que entender Música Lloraré Cuando no estés Porque a tu lado Ya no estaré Sufriré Y no podré Amarte de nuevo Otra vez Lloraré Cuando no estés Porque a tu lado Ya no estaré Sufriré Y no podré Amarte Amarte De nuevo Otra vez Música Música Amarte Música Nunca Música 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 Y con toda la fuerza En Dios para vos Saba Música Música Porque buscas amor Si has jugado conmigo Hoy me pides perdón Lo no se terminó Eso no puede ser Todo ha terminado Vete y no vuelvas más Nunca, nunca más Música Porque no me enamoré No me enamoré De tu querer Esto ya no puede ser Ya no puede ser Perdóname Perdóname Porque no me enamoré No me enamoré De tu querer Esto ya no puede ser Ya no puede ser Perdóname Música Así Con sabor Música 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 Porque buscas amor Si has jugado conmigo Hoy me pides perdón Lo no se terminó Esto no puede ser Todo ha terminado Vete y no vuelvas más Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Música Música Porque no me enamoré No me enamoré No me enamoré De tu querer Esto ya no puede ser Esto ya no puede ser Ya no puede ser Perdóname Porque no me enamoré No me enamoré De tu querer Esto ya no puede ser Ya no puede ser Perdóname Música Música Y esto es para vos, locura Música Noche clara y serena Junto al palmar Arrullo de suave brisa Buena y sutil Noche cartagenera Tibia como la arena De las playas de mi tierra tropical Vienen y van Bellas morenas Por esas playas de cartagena Vienen y van Bellas morenas Por esas playas de cartagena Vienen y van Bellas morenas Por esas playas de cartagena Vienen y van Bellas morenas Por esas playas de cartagena Música ¡Eh, Julio! ¿Te gusta? Un viaje y uno sabroso que me contagia De infinita alegría, noche playera Luna, brisa y paisaje Cielo divina, magia Para olvidar tristezas y matar penas Vienen y van bellas morenas Por esas playas de Cartagena Vienen y van bellas morenas por esas playas de Cartagena Vienen y van bellas morenas por esas playas de Cartagena Vienen y van bellas morenas por esas playas de Cartagena ¡Eso, vidita! Antes de conocerte mi vida no era feliz Antes de conocerte mi vida no era feliz Sin dinero y sin trabajo sin ningún amor en la feria estaba En el altar de la Virgen a ella yo rezaba pidiendo por trabajo por dinero y amor Virgencita, virgencita, todo lo que me das gracias a ti y a la feria Virgencita, virgencita, virgen tu cupiña gracias a ti y a la feria Para la colectividad boliviana en Argentina ¡Eso! 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 Antes de conocerte mi vida no era feliz Antes de conocerte mi vida no era feliz Sin dinero y sin trabajo, sin ningún amor En la feria estaba Sin dinero y sin trabajo, sin ningún amor En la feria estaba En el altar de la Virgen, ella yo rezaba Pidiendo por trabajo, por dinero y amor Virgencita, Virgencita, todo lo que me das Gracias a ti y a la feria Virgencita, Virgencita, Virgen de Urcubina Gracias a ti y a la feria ¡Eh, Zampalmitas! ¡Oh, oh! ¡Orequita, orequita, orequita, mamita! ¡Orequita, orequita, orequita, orequita! ¡Orequita, orequita, 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 orequita! ¡Orequita, orequita, 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 orequita! ¡Orequita, orequita, 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 orequita!